Es correcto, vamos a ver la torre y el bosque estatal de Maricau, donde está la casa de piedra, que creo que complementa la toja de piedra. ¿Qué es el final? Sí. ¿Qué tú estás? Hermosa. Ridículamente hermosa. Es súper linda la vista desde el ajíro. ¡Ah, que madre, ya es purísima! A otro nivel. Estamos en el bosque. Bosque estatal de Maricau. ¿Tengo una vista? Espectacular. No, de verdad, sí. ¡Ah, me caeré aquí tarde! Una vista hermosa. Y a pesar de que el sol está candente, el fresco dentro de todo, está súper bueno. ¡Ay, sí! Tronco, es muy chévere ahí. Está bien lindo. Estamos de camino. Acá hay un salto, ¿curet? O charco, ese es un charco. O charco o curet, no sé. Aquí hay un maricau. Y el camino está bien interesante. Por algún lado, ahí es. ¡Ah! ¡Lo hicimos, lo hicimos! Y todo el mundo está asustando a nosotros. Primero nos metimos por otro camino. Quizás se puede llegar, pero es eterno. Largo con cojones. Y nunca llegamos, giramos. Después nos metimos por donde decía, puta extrema. Es por el mismo río. Es corto. Es fría con cojones el agua. Bastante extrema, pero súper corto. La otra, que no decía nada, estaba asterosamente larga. Pero nada, nunca sabremos que había en el otro sitio. Aquí sabemos que está el salto. Y está súper fuerte y chulo, de verdad. ¡Qué odio! ¡Qué odio! La otra, que impactó la vida. CC por Antarctica Films Argentina